¿Me dejas pasar? Me preocupé cuando no te vi aquí. No te preocupes. A pesar de ti, estoy bien. Masit, no tienes por qué estar enojado. Las mentiras de Neriman solo... Se acabó, Pelin. El juego se acabó. Estoy listo para creer en todo lo que Neriman diga o haga. ¿Está bien? Así es. Entiendo todo. Estás cometiendo el mismo error que yo. Confías demasiado en ella, Masit. Como yo confié en ti en algún momento. Hice todo lo que podía para recuperarte, pero no pude. Escucha, Pelin. Entiendes todo, así que ni te molestes. ¿Está bien? Es exactamente lo que digo. Ya no quiero molestarme tratando de recuperarte, Masit. Qué linda. Cuando tu gran amor se extinga... No vengas conmigo, ¿de acuerdo? Mejor aún... Quiero que regreses porque... Quiero ver en tu rostro... El dolor por el que has pasado. Pelin. No quiero lastimarte, por favor. No me obligues a hacerlo. Somos viejos amigos, ¿de acuerdo? Así que mantengámonos a la distancia para no perdernos. Nuestra amistad está intacta, Masit. No te preocupes. Bien. Pero... Si una mujer dice pero, debes poner atención adelante. Pero la amistad no será suficiente. Algún día sé que querrás más de mí. Y ese día, Masit Arcaoglú... Tendré el gran placer de decirte que no. Los veré en la reunión. ¿Qué tal si le das a Masit tu dirección en París? Pronto va a necesitarla. Después de Defne, habrá otro terremoto. Pelin lo sabe, ¿verdad? Masit, en verdad lo siento, pero todo eso fue antes. ¿Cómo pudiste hacerlo? Ay, Masit, cuando estabas enamorado de Defne... ¡Qué amor, Onur! Esta historia terminó. Escucha, yo nunca pensé que... Onur. Por favor, vete de aquí, por favor. Masit. Onur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!